Año del 88 Nació en Ocotlan, Jalisco El 18 de febrero Moisés Carranza mi amigo Desde niño cuido Chivas Jamai de esto fue testigo Jesús Carranza su abuelo Lo creó allá en Ocotlan También su padre Jesús Quien lo enseñó a trabajar Recuerda mucho a su abuela Las tortillas del Comar Para salir adelante Se fue para el otro lado Hasta en Osnar, California Es donde está su mercado Entrenador de caballos Lo que siempre le ha gustado Un saludo a San Michoacán Para mis suegros Y para los amigos del Rancho Génesis Y Somis Y también para San Julián Y para los González de Jamay Para José Galván Para José Galván En San Miguel el Alto Un accidente muy grave Una llegó a los pateos Quedó un minuto sin vida Pero Dios lo devolvió Natalia, Brandon y Efraín Por los que siempre luchó María su esposa ha estado Siempre al pendiente de él Agradecido con ella Con San Juditas también La Virgen de Guadalupe La que lo protege bien Hoy se se siente orgulloso Le fueron a platicar Que su madre fue la reina De la ciudad de Jamay Año del 74 Jalisco han de recordar Carriles de California Esto lo han de recordar Un yuki muy conocido De Moisés les quise hablar Carranza es el apellido No se les vaya a olvidar